Desde lejos vine tras de ti, hoy por fin verás Que puedo, esta vez no te me escaparás si te he jugado mal Lo siento, he esperado tanto tiempo este momento He entrenado tanto cada movimiento Estoy listo para rematar, solo hay que esperar El centro como un track reparto el juego No lo dejo para luego, voy a llegar hasta el área Y la llenaré de fuego No voy a parar y sé que al final voy a ganar No voy a parar y sé que al final voy a ganar He esperado tanto tiempo este momento He entrenado tanto cada movimiento Tu barrera no me va a frenar un minuto más Y adentro voy a llegar hasta el área Y la llenaré de fuego No voy a parar y sé que al final voy a ganar No voy a parar y sé que al final voy a ganar Hoy por fin esta espera se acabará Te veré de fuego Te veré de fuego Te veré de fuego No voy a parar y sé que al final voy a ganar No voy a parar y sé que al final voy a ganar No voy a parar y sé que al final voy a ganar No voy a parar y sé que al final voy a ganar Na, 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 ohé, 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 oh Voy a ganar